Señor, te damos gracias por permitirnos estar en esta tierra de Dios y Madre María Santísima, San Pedro Quiatón. Señor, los jinetes de este jaripeo no te piden favores especiales, solamente te imploran, les des valor y destreza a realizar esta monte de este jaripeo donde ellos arriesgan su vida, mi Señor. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida en la cual tú quieres que vivamos con el único fin de divertir a tus hijos y de ganarnos hoy el pan de cada día. Señor, ellos te piden humildemente que llegado el día de su última monta, cuando sus piernas con todo y espuelas se aflojen y sus brazos en el predal no soporten el chicoteo en situación del último reparo, que la gente, los ganaderos y la música callen y tú los llames, Señor, contigo, allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, les digas, en el nombre tuyo y la Santísima Virgen María, dénle puerta, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales, mis valientes, tu monta, la he dado por buena, y tú por siempre la gloria, mi Señor. Amén. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la millada! ¡Y esta mañana! ¡Dónde estamos! ¡Sí, Señor! ¡Este es el torneo de los 30 mil pesos! ¡Y estamos listos! ¡Y estamos aquí! ¡Sí, Señor! ¡Bienvenidos!